Hola, soy Álvaro, soy responsable del GRENP, del Grupo de Rescate Escológico Montaña y de su unidad Canina Salvamento y os vamos a explicar cómo adiestrar a vuestro perro. Pues primero debemos de presentar el material con el que vamos a trabajar con los diferentes perros y sobre todo vamos a ver un poquito, pues en este caso con Dona, con un alabalador, un poquito cómo le gustan los diferentes materiales. Estos son los materiales que vamos a usar para poder premiar al perro y para poder premiarle las cosas que haga bien durante el entrenamiento, que como veis tiene que ser un poco como Dona también para si lo queremos hacer bien, tiene que gustarle el juguete y tiene que tener verdadera ilusión por cogerlo, por morderlo, etcétera, etcétera. El trabajo del perro va a ser eso al final, va a trabajar por coger este juguete y va a jugar pues como estáis pudiendo ver en la imagen con él. Esto normalmente lo llamamos rodillo o juguete, churro, etcétera. El rodillo puede ser como vais a ver de diferentes tamaños, no solamente tiene que ser pequeño, este es uno de cachorros, pero también puede ser grande como este que Dona está mordiendo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo podemos jugar con él hasta que el perro nos lo traiga y desee compartirlo un poco. Pero la verdadera pasión de Dona van a ser las pelotas, que es lo que realmente le gusta y es lo más fácil para que cualquier perro de casa pueda gustarnos. Así como si no tuviéramos un perro interesado por estos juguetes, siempre podemos empezar el adiestramiento por un poquito de comida. Como veis, la activación ya terminado de la perra y lo que ahora va a hacer, va a ser pues relajarse a morderlo, ¿de acuerdo? Las pelotas lo bueno que deben de tener es que tengan un asa para poder compartir con el perro y poder jugar a tirar y a compartir con él, ¿no? Que es lo que realmente más les gusta. Entonces, vemos cómo podemos tirar y las hay diferentes materiales, pues en este caso esta es de goma, esta es de cuero. El cuero siempre les va a gustar mucho más a los perros que lo que es la propia goma, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal!